...seguir estas investigaciones y desde el punto de vista más específico ya por especie, vemos que los roedores son los más comúnmente empleados, posteriormente los perros, los conejos, los gatos y los primates. Entonces, no únicamente en los premios Nobel, pues lógicamente han utilizado animales, ¿no? Vemos cómo la psicología, acá tenemos el ejemplo de Skinner, utilizan también los animales para estudiar la conducta. Los primeros experimentos que realizaron sobre el condicionamiento operante, la teoría del conductismo radical, y es considerado de hecho el fundador del análisis experimental de la conducta. Entonces, acá también en estudios de psicología, sobre todo la parte del conductismo, emplea animales también para estudiar ciertas conductas que pudieran también presentarse en los otros. Entonces, antes de que nada, cuando nosotros, bueno, seguramente muchos de ustedes están por iniciar su tesis o están realizándola y utilizan animales, es importante conocer ciertos conceptos básicos. Y este concepto básico, que es el primero, es el de la bioética. Bio significa vida, etos es un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter de una persona o una comunidad. Valores, normas de conducta, reglas, la bondad y la maldad. Esto tiene que ver mucho con el significado de la moral. Esto, desde luego, en una sociedad en específico. La Comisión Nacional de Bioética del Gobierno de México dice que es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y la investigación médica, que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones entonces. Entonces, es importante entender que la parte bioética no se va a aplicar únicamente a los animales de laboratorio, ni tampoco únicamente a los humanos, sino también a todas las diferentes formas de vida que podemos encontrar en el planeta. Solamente un poco de historia para ir más rápido. El concepto de bioética ha ido evolucionando, así también van evolucionando a su vez las diferentes legislaciones que se hacen al respecto. Por ejemplo, acá está el de la doble hélice del DNA, donde por primera vez el humano conoce su identidad biológica. Está cuando se comienzan a trasplantar órganos, el hombre descubre que pueden reemplazar partes esenciales de su cuerpo. La experimentación en mujeres de Puerto Rico para observar el efecto de la píldora anticonceptiva. Comienzan a tomarse los conceptos de conciencia sexual y así también la fecundación in vitro. Entonces, todo esto a lo largo del tiempo nos ha llevado a ir reflexionando sobre este punto de vista epistémico acerca de la bioética y cómo nos afecta como sociedad. Entonces, pasamos a los principios de Beauchamp y Childress. Aquí rápidamente, estos se fundamentan en los ejes rectores de la conducta de los seres humanos como la totalidad, que relaciona el todo como una unidad de la diversidad. Entonces, ellos plantean autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Estos fueron principalmente creados para la investigación en humanos. Sin embargo, nosotros tenemos que adaptarlos para la investigación en animales. Entonces, ¿autonomía a qué se refiere? Bueno, a que cada ser va a tener la capacidad de ser autónomo, de auto gobernarse y de autoposeerse. En este caso, pues los animales no pueden hacerlo. Desde el momento en que un animal se extrae de su nicho, en este caso, pues, que viva en cautiverio, ¿no? Dentro de las cuatro paredes del laboratorio, pues desde ahí deja de ser autónomo, si es que así se le puede considerar. Pero los que sí somos autónomos somos nosotros. Y somos autónomos en sí mismos, en nosotros mismos, en razonamiento y pensamiento. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ir generando conciencia de cómo se le debe de tratar a los animales. Entonces, el principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionalmente. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de la otra. Entonces, lógicamente acá, ¿cómo lo podríamos ver con un animal? Pues bueno, nosotros tenemos que justificar cuáles van a ser nuestros procedimientos que vamos a emplear y no vamos a generar un daño más allá de lo debido, ¿no? Y desde luego también tener la preparación suficiente para saber y conocer los diferentes métodos que van a apoyarnos a evitar que el animal pueda sufrir más allá de lo que per se implica el procedimiento que se le relaciona, al cual se le somete como tal. Tenemos el concepto también de beneficencia, que es siempre promover, dar un estado de bienestar al animal, que también tiene que ver con esa parte de que se encuentre con las condiciones muy similares a como sería si estuviera en una vida libre. Y la parte de justicia, que es dar un trato digno y equitativo y apropiado para evitar el sufrimiento del animal. Entonces, pasamos a las tres R's, que estas sí se pueden aplicar ya directamente al área animal, en donde se sabe, se dice que el trato humano hacia los animales, más allá de ser un obstáculo, es de hecho un prerequisito para que se obtengan experimentos exitosos. Entonces, la primera de las R's es reemplazante. Consiste en utilizar métodos alternativos que produzcan resultados similares. En este caso, in vitro, que sería cultivo de células, e incílico, que sería modelado por computadora. Emplear animales también que pertenecen a una escala filogenética menor. Acá tenemos a C. elegans y a 2. fila melanogaster. Esto porque tienen un sistema nervioso central menos desarrollado. Después, reducir, que refiere a que se debe reducir el mínimo necesario, el número de animales a emplear, es decir, el mínimo necesario de animales para obtener resultados válidos. Nosotros tenemos que basarnos en metodologías y en fórmulas matemáticas para tratar de predecir cuál va a ser el número de animales que necesitamos para determinados procedimientos que nos lleven a tener resultados válidos. Después viene el refinamiento, que es utilizar técnicas adecuadas para evitar el máximo sufrimiento. Miedo, dolor, estrés y otras experiencias negativas. Es decir, que el entorno en el que ellos se encuentran sea libre de esas experiencias negativas. Entonces, cuando nosotros redactamos un proyecto de investigación y queremos someterlo a revisión por parte del Comité de Bioética, ya sea de la institución o del posgrado, que se debe de tener por responsabilidad institucional, lo que debemos de tener en cuenta primero es razonar y justificar el propósito del uso que se dará a los animales, justificación de la especie y el número de animales requeridos, disponibilidad y conveniencia del uso de procedimientos menos invasivos. Demostrar que él o los usuarios cuentan con experiencia o en su defecto con entrenamiento previo. Y esta responsabilidad del usuario principal, del investigador, ¿cómo se llama?, en entrenar a los estudiantes o a las personas que entran al laboratorio para que puedan hacer buen uso o un uso correcto de los animales. El requerimiento de crianza y albergues inusuales, eso se debe de identificar, también tener bien descrito la sedación, analgesia y anestesias apropiadas, duplicación innecesaria de experimentos, realización de múltiples procedimientos operativos y tener un criterio y procedimiento para la programación de intervención, remoción de animales de un estudio o eutanasia si se anticipa dolor o estrés. Es decir, tener en cuenta, después los podemos ver más a detalle, los criterios de punto final. Entonces, ¿qué hacer cuando los protocolos incluyen procedimientos que no se han establecido previamente, perdón, o bien se han modificado los ya establecidos? Bueno, entonces ahí entra la importancia de los estudios pilotos. Esos estudios pilotos se debe emplear un número limitado de animales, se deben describir a detalle los procedimientos a realizar, se debe describir la especie y la sepa que se empleará y justificar por qué se van a emplear esos animales. Así también, el cálculo del tamaño de la muestra es indispensable para obtener resultados válidos. El tamaño del efecto, que las diferencias entre grupos experimentales, la desviación estándar del efecto en una población, el poder estadístico deseado para detectar el efecto y el nivel de significancia. Esto se obtiene, como les había mencionado, con unas fórmulas que ya están establecidas para tratar de predecir cuál es el número de animales que nosotros requerimos para determinados experimentos. Y esta información se saca también de estudios previos, de lo que ya existe en la literatura. Entonces, la selección de la especie y la sepa. ¿Cómo vamos a seleccionar? Acá yo les pongo el ejemplo del ratón, para ser honesto, porque es lo que yo trabajo en realidad, ¿no? Y es en lo que tengo más experiencia. Entonces, hay diferentes cepas que son utilizadas para diferentes fines. El más común es el CB1, el ICR, este ratón blanquito que yo creo que lo hemos visto todos. Y está el C57, DL6J o N, son dos distintos, que es este negrito que está acá. Generalmente se emplea más el C57, que posteriormente será el CB1, va al C. Y hay otros ratones que son más específicos para ciertos experimentos. Por ejemplo, acá está el ratón desnudo, es un ratón atínico, es decir, inmunológicamente deficiente, donde generalmente he visto que se hacen estudios con xenotransplantes, es decir, se le pueden generar tumores fácilmente. Está este ratón, que es, ustedes pueden ver su cuerpo, es para modelos de obesidad. Está el DBA. Este ratón presenta problemas de ceguera, entonces se emplea para estudios que tienen que ver con esa área en específico. Y está el C3H, que es un ratón que naturalmente, o bueno, dado su background genético, presenta alopecia. Este es un ratón sano, solo que ya se está quedando calvo. Y ese se emplea para modelos de ese tipo, además de que es altamente susceptible a la infección por bacterias. Entonces, realmente aquí son unos ejemplos, realmente son muchísimos los que hay. Y más aún, si los vemos desde el punto de vista genético. Esta es la nomenclatura para los ratones transgénicos. Aquí está el background, que sería la cepa base, un C57. Aquí está el gen afectado, aquí está el alelo mutante, y el código de laboratorio. Cuando ustedes vean en un estudio algo así, que van a decir qué nombre tan largo, pues es ver detenidamente, ver para qué se usa, y justamente esos ratones transgénicos son creados para observar o tratar de imitar ciertas características que se pueden presentar en nosotros. Finalmente, es el objetivo de la investigación, y es el objetivo de los modelos, imitar ciertas características de algunas patologías que nos afectan a nosotros. Entonces, acá nada más por mostrarles unos ejemplos de lo que se ha hecho en el laboratorio donde yo egresé. Es un laboratorio de psicología, es de neurociencia, de ahí era yo el único biólogo perdido en la facultad de psicología. Pero acá, esta compañera, la doctora Campos Ordoñez, que se dedica a la parte de conducta y adicciones, ella lo que hacía era colocar el ratón en una caja que ella construyó con este solvente, que es el ciclohexano. Entonces, acá podemos ver cómo los trabajos se vuelven multidisciplinarios. Entonces, ya después que le ha generado este efecto, lo mete a la caja de Skinner y evalúa algunas conductas típicas, o bueno, que pudieran tomarse como conductas propias de una persona con adicción. Es como se comienzan a validar los modelos. Entonces, posteriormente, se describen a detalle otro tipo de conductas, unas más visibles que otras, esas conductas físicas que podemos ver acá, bueno, que dependen mucho de la motricidad del animal. Hay otras conductas, como este ejemplo que vemos acá abajo, que el ratoncito nada, tiene que nadar para encontrar una plataforma, eso es para evaluar memoria, retención, memoria de trabajo. Entonces, aquí vemos que los estudios se complementan de diferentes formas. En este otro estudio de otra compañera, ella remueve las vibrisas, o mejor conocidos como bigotitos, de los ratones, que es el sistema táctil que tienen ellos. Es el sistema táctil por excelencia. Entonces, cuando se remueven, se modifica la estructura histológica de la corteza, de la corteza de barriles específicamente, y entonces nos damos cuenta que de pasar de un modelo de conducta, se vuelve, nos podemos ir a lo más micro, por así decirlo, desde lo celular a lo molecular. Y posteriormente, evalúa la retención de memoria también con un laberinto que se llama laberinto de Vance, en donde se coloca, es prácticamente una mesa, se coloca el ratón en el centro, se le da un estímulo aversivo, que es la luz. Recordemos que los ratones son animales nocturnos, entonces la luz es un estímulo aversivo, y él tiene que encontrar en estos hoyitos una plataforma, una guarida. Entonces, estos ratones que no tienen o no presentan este sistema táctil, hacen movimientos erráticos y tardan más en encontrar la plataforma, a diferencia de aquellos que sí cuentan con ese sistema. Entonces, bueno, hablando de una experiencia ya personal y en colaboración con la doctora Lupita, ese es un trabajo que publicamos, en donde introdujimos estas nanopartículas de oro funcionalizadas por el factor de crecimiento epidérmico a ratones previamente desmielinizados, es decir, un modelo de desmielinización que trata de imitar lo que sucede en un cerebro de una persona con esclerosis múltiple. Entonces, lo que hicimos es tratar de revertir o mitigar esos daños, y nosotros introdujimos este factor de crecimiento epidérmico acoplado a las nanopartículas de oro, ya que se sabe que es un factor promielinizante, para evaluar si estas nanopartículas de oro pueden ser un buen vehículo farmacológico. Y para nuestra sorpresa, pues encontramos que favorece el aumento de proteínas de mielina, que las tenemos acá, y también aumenta su performance en una prueba motora, que exige o que demanda movilidad forzada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que para empezar, para nosotros plantearnos cómo vamos a definir nuestro proyecto, primero tenemos que hacer una revisión en la literatura para conocer los antecedentes. Si yo en el laboratorio tengo ratones CD1, pero yo sé que esos pudieran no servirme, porque ya se sabe, ya se ha reportado, que cuando se le induce la desmilinización, no se induce de una manera eficiente. Entonces, para eso se utiliza otra cepa de ratón, que es la C57, que de por sí, en condiciones normales, presenta menos cantidad de proteínas de mielina, con respecto al CD1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar estar usando animales sin ninguna finalidad? Pues bueno, primero irme a leer, ver qué es lo que yo tengo, bueno, mejor dicho, qué es lo que se ha reportado, y a partir de ahí yo comienzo a tomar decisiones. Entonces digo, bueno, si sé que esta cepa no me va a servir, entonces yo tengo que conseguir la otra cepa. Hay lugares aquí en México, certificados donde se pueden comprar, te dan hasta el certificado de análisis bacteriológico y demás. Para que los ratones estén en buen estado, te aseguran que están en un buen estado. Entonces, ya decidí que tengo que utilizar un ratón C57. Entonces ahora, esta fármaco, la cuprisona, que es el agente desmielinizante, generalmente se da en alimento molido. El ratón tiene que ir a la cajita y comer ahí el polvo, pero eso hace que el ratón pierda peso. Entonces, casi la gran mayoría hace este modelo así, con alimento molido. Entonces, pierden mucho peso. Pierden mucho peso. Y yo voy a evaluar pruebas motoras. Entonces, ¿quién me asegura? Que efectivamente la deficiencia motriz está dada por el efecto del fármaco y no por el bajo peso. O sea, que hayan perdido fuerza y que no puedan sostenerse cuando se les aplica una prueba motora. Como lo podemos ver acá, esa es la prueba de Rotarot, que es marcha forzada. El ratón tiene, o la rata, tiene que sostenerse en el tambor, en movimiento. Y si no lo hace, es porque muy probablemente tiene una deficiencia motora. Y es así como se van validando los modelos. Entonces, en ese momento, digo, bueno, yo no quiero que pierdan peso, entonces voy a dar el alimento en pellet. Entonces, lo que hago es ponerme a moler el alimento, le doy a diferentes dosis, preparo yo los pellets, casi casi que me pongo a preparar galletitas. Y entonces, ya con este fármaco dentro de ellas, yo evalúo. Aquí hicimos un estudio piloto. Acá nosotros utilizamos un estudio piloto para ver cuál va a ser la dosis más eficaz para promover la desminimización. Entonces, tenemos dos concentraciones, punto 2%, punto 3 y punto 4. Acá, vemos, o observamos, que a punto 2 o punto 3, realmente no se observa una desminimización considerable. Acá, tacho para mí, porque no puse la foto del control, pero acá podemos ver en punto 2, respecto a punto 3, que comienza ligeramente a desminimizarse el núcleo septal. Y posteriormente vemos que a punto 4% ya se obtiene una desminimización. Aquí, a partir de acá, entonces nosotros decimos, bueno, ya validamos que nosotros podemos dar la cuprisona en pele, a diferencia de como lo reportan la gran mayoría de los investigadores. Entonces, nosotros con evidencia en manos decimos, bueno, así justifico cómo voy a dar el alimento. Ya se publicó ese trabajo y a unos cuantos meses se publica otro donde también dan el alimento en pellet y también observan que hay desminimización. Entonces, es así como nosotros tenemos que ir a más, es por dar un ejemplo de cómo tenemos que comenzar a diseñar nuestros protocolos cuando los queremos someter a un comité de bioética y también nosotros observar, o sea, qué es lo que verdaderamente nos va a dar la respuesta que nosotros queremos encontrar. Nosotros nos planteamos una pregunta de investigación. Digo, esto ya se ve más a detalle después donde nosotros tenemos que evaluar cuáles van a ser nuestras variables, qué nivel de medición van a tener y demás, pero entonces ustedes tenemos que seguir todos los investigadores o los que estamos en formación cómo es que queremos realizar los trabajos para que sean de una forma exitosa. Entonces, prácticamente me fui muy rápido por cuestiones del tiempo, pero prácticamente esto es lo que les quería mostrar más o menos el background o la parte más esencial de cómo se tiene que diseñar un modelo o experimentos que incluyan el uso de animales de experimentación. Entonces, bueno, por su atención, muchísimas gracias y quedo en atención a ustedes para cualquier pregunta o duda o sugerencia, alguna experiencia que quieran compartir. Una disculpa por haberme ido tan rápido, pero parece que tenemos una situación con el tiempo. Entonces, para que dé chance a preguntas, pues bueno, siéntanse con la libertad de hacerle. hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias por su participación. Tenemos una sección para algunas preguntas. Vamos a ver que ¿quién tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá en la plataforma, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así diga. En el caso de la investigación, o sea, la experimentación con animales para los médicos o con fuerza. Una, sí, sí, doctor, ¿nos escucha? No escuché muy bien. Ah, ¿se puede prender su cámara también para que lo conozcan aquí los estudiantes? A ver, sí. A ver. Y una estudiante pregunta que en el caso de la investigación con animales en la industria cosmética, ¿cuál? ¿Cuál es con la pasta? Por el hecho de que tanto también siguen lo que sienten que no siguen tanto las reglas. ¿Qué tanto sufren? ¿Por qué sienten que no siguen como las reglas de cómo debe de ser la investigación en ese tipo de casos? ¿Nos podría hablar un poquito más del tema, por favor? Sí. Mira, en general, en general se supone que tanto la industria como las instituciones educativas deben de estar legisladas, deben de estar revisadas por las dependencias pertinentes para ver si estas prácticas se están realizando de la forma que deberían de hacerse. Generalmente la industria, pues bueno, sus objetivos son distintos, ¿no? Sus objetivos son meramente monetarios. Entonces, se supone que ellos también tienen sus protocolos y demás que deben de seguir a toda regla, pero, bueno, como ya se ha expuesto, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto videos de ese tipo. En muchos de los casos no se siguen, evidentemente, a lo que nosotros podemos apreciar en esa evidencia de video o fotográfica, pues no se siguen las condiciones adecuadas. Entonces, ahí más bien lo que se tiene que hacer, y hay ejemplos aquí también de instituciones educativas que no lo han hecho y que de hecho han tenido sanciones en donde los bioterios para empezar se encuentran en mal estado, los animales no están bien cuidados, deben de tener una temperatura adecuada, pues no la tienen. Imagínense en lugares cadurosos, pues eso es un foco de infecciones enorme, ¿no? Entonces, en el caso de la industria, imagínense, que si eso pasa en algunas instituciones educativas, pues qué pasa en la industria, ¿no? Desde luego que hay sufrimiento, no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, hay sufrimiento, pero desde luego que también tenemos que tener en cuenta y es donde mencionaba estos principios que nosotros debemos de disponer que este dolor sea el mínimo. Entonces, tenemos que conocer bien a detalle los métodos de analgencia, si hay eutanasia para el caso de aquellos animales que ya están sufriendo y no puedan continuar en el estudio, esos animales, y es un criterio de exclusión, de hecho, debe de sacrificarse. Entonces, pues me imagino que esas empresas, algunas de ellas, no han de seguir los reglamentos esenciales para el uso de animales. Ok, muchas gracias. La doctora Lorena va a través del chat, nos comparte una pregunta. ¿Ante qué comité de bioética someten sus protocolos de investigación? Ok, este, miren, están los comités de bioética que forman los posgrados cuando se forman, vaya, el posgrado cuando se forma tiene que contar con un comité de bioética y además la facultad donde se realiza, o en algunos casos así es por lo menos, tiene su propio comité de bioética. Por poner el caso de mi ejemplo, yo tuve que someter mi trabajo con el protocolo al comité de bioética de la facultad de psicología y posteriormente tuve que, porque es la sede, es el lugar donde se iba a realizar los experimentos, posteriormente tuve que someter ese protocolo al comité de bioética del posgrado. Entonces, una vez que los dos me dan el visto bueno, yo puedo comenzar a experimentar con los animales, no antes. Por eso, siempre se recomienda que cuando te sabes qué trabajos vas a realizar, tú empiezas a redactarlo desde antes para que puedas someterlo y esto se supone que todas las instituciones deberían de tenerlas. La universidad aquí de Morelos las tiene, la universidad de Colima donde Grecia las tiene y acá, bueno, en la YMX también deben de tenerlas, supongo. Entonces, esos son los primeros filtros y a su vez los bioterios o estas personas también de quienes están encargados del comité de bioética, se supone que siguen también ciertas normativas que de hecho me faltó mencionarles la norma 062 de 1999 donde ahí se van los parámetros que debemos de seguir para hacer experimentación con animales. La manera en que proceden es mediante una inyección de las nanopartículas, eso es invasivo, ¿cuál es su opinión o comparación con otros tratamientos no invasivos? Ejemplo, o génesis o acusco génesis, por ejemplo, en el C. elegans porque lo mencionó en su plática, se le ha inducido cierta inmovilidad que posteriormente con octogénesis la recupera la habilidad motora, es decir, ¿cuál es el, qué es lo que detona en este caso el tratamiento con las nanopartículas de oro? Pero, ¿cuál es su opinión de comparar con dos métodos, uno que es invasivo y otro que no es invasivo? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, escuché. Este, gracias. Este, acá, lo que, lo que sucede es, ¿cuál es lo que es lo que nosotros queremos observar? Lo que voy a observar en C. elegans que tiene un sistema nervioso central menos desarrollado, desde luego, no lo voy a observar en el ratón. El ratón cuenta con células nerviosas y hablando específicamente de eso que hicimos nosotros, que son no neurales, que son los astrocitos y las células de microglía. De hecho, el principal objetivo de la primera publicación que realizamos fue ver cómo reaccionaban estas células a la presencia de un estímulo ajeno, como usted bien lo dijo, que son las nanopartículas de oro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seguir un protocolo. Primero, anestesiamos el ratón, nos aseguramos, viendo ciertos signos del ratón que nos indican que está completamente anestesiado. Si el ratón no está completamente anestesiado ni de chiste, podemos iniciar una cirugía. Entonces, el ratón está perfectamente anestesiado, se utilizan micropipetas que tienen aproximadamente un diámetro de 25 micras. Entonces, eso lo introducimos al cerebro del ratón, a una estructura que es grande. Nosotros seleccionamos el cuerpo estriado porque es una estructura grande, a la cual es fácil acceder. Y ahí inyectamos las nanopartículas. Entonces, nosotros, realmente nuestra pregunta de investigación en ese momento era ver cómo reaccionan estas células de defensa ante la presencia de este estímulo adverso. Nosotros determinamos que era un estímulo transitorio. Había una respuesta, lógicamente, porque estamos introduciendo más allá de las nanopartículas también una bruja. Entonces, iba a haber un estímulo, pero este después se vino hacia abajo. Es decir, que recobró los niveles basales. Ahora, otra cosa. Cuando nosotros realizamos esas cirugías, se utiliza pegamento quirúrgico o se utiliza sutura. Entonces, también tenemos que aplicar formulaciones ahí para manejo del dolor. Se les aplica Ketorolaco para manejar el dolor y nosotros estamos constantemente revisando los signos de los animales para identificar que no están sintiendo dolor. Acá me faltó colocarles una imagen donde ya hay parámetros. Para identificarlos hay que prácticamente saber bien cuáles son las expresiones del animal. Y bueno, nosotros nos optamos por un modelo en vivo en ese momento porque respondí a la pregunta de investigación a la que nosotros queremos llegar. Pero sin lugar a dudas, creo que sí, en un futuro también sería importante ver, utilizar modelos in vitro, por ejemplo, cultivos celulares para ver cómo reaccionan las células en específico, en ese tipo de ambientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Se nos fue del... A ver, por favor. ¿Doctor, nos escucha? Sí, ya lo escucho. ¿No me estaban escuchando? Es que se nos fue aquí al auditorio, se apagó la computadora, tuvimos fallas técnicas. Ah, ok. Bueno, voy a dejar aquí en el siguiente seminario sus datos y redes sociales para que puedan contactarse con usted y podamos ampliar este tema. Sí, sí, díganos. Bueno, rápidamente quería invitarlos, si es de su interés, este, el 6, no sé si logren ver la pantalla, el 6 al 10 de marzo vamos a estar dando un taller de manejo básico de animales, de experimentación y modelos en vivo en la Facultad de Medicina por si desean asistir el punto de este taller es que aprendamos lo básico, o sea, qué es lo que debe de tener las condiciones en las que debe estar el animal, cómo sujetarlo, cómo administrar las diferentes vías de administración de fármacos para, bueno, que se hagan las prácticas correctas al momento de que nosotros realicemos nuestros proyectos. muchas gracias, te interrumpí. No, no, al contrario, gracias a usted y, este, bueno, si necesitan alguna información respecto del curso, con todo gusto yo los puedo apoyar para que puedan inscribirse. Y, bueno, agradecemos su participación, le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Ya también pueden pasar por el refrendo de su credencial para que, este, estén actualizados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ti, doctor. La presidencia es la duración de inseguridad de la acción muy lineal del discurso y el discurso con el doctor Máximo Pérez, ¿no? ¿Puedes estar a los años? Una, 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 bueno, pues, agradecemos su participación, doctor. Y nos estamos poniendo de acuerdo con usted. De acuerdo y ahí están mis contactos por cualquier cosa. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!